Don Juan y Doña Inés regresan a Guadalajara este fin de semana en la 31ª edición del Tenorio Mendocino, una edición que llega con cambios y de la que tendremos que estar muy pendientes por la previsión de lluvia. La decisión de si se anula o no se tomará 30 minutos antes de la actuación y será la lluvia quien decida si se sigue o no adelante. Para saberlo lo más aconsejable es estar pendientes de las redes sociales ya que será por esta vía y en nota de prensa por donde se comunique si se suspende la cita. Esperando que el tiempo respete y si todo continúa según lo previsto tendremos dos representaciones diferentes cada día desde el viernes 29 hasta el domingo 31 a las 7 de la tarde en el Infantado y a las 10 y media de la noche en el Convento de la Piedad. El precio de las entradas es de un euro que se donará en su totalidad a Manos Unidas y a la Asociación contra el Cáncer de Guadalajara.